Bueno chicos, pues soy muy buenas y bienvenidos un día más al canal Y bueno, estoy jugando a Smite, estoy jugando con Artemisa y estoy jugando de ADC en Conquista La verdad es que no es muy usual que yo juegue a Smite en Conquista Es un modo de juego que no suelo usar mucho, digamos A ver, esta tenía, está pillando, esta compañera mía ¡Perfecto! Me he cagado ya el primero Vale, hay que tener mucho cuidado con este Anur Yo voy con cuidado, voy con cuidadito Ya me he cargado el primero, muy bien, muy bien, muy bien todo Vale, está solo en el medio un Loki La verdad es que me ha extrañado bastante Pero yo ya he empezado bien, digamos ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Perfecto! ¡Muy, muy bien, muy bien! Lo estamos haciendo genial de momento en esta fila Lo estamos petando, digamos No sé si se me ha... Vale, no, no se me ha chungado Se ha ido Atenea detrás de este Ares ¡Muy bien, muy bien! ¡Joder, muy bien! Hemos hecho un muy buen trabajo Ojo que se me ha quedado pillado el ratón Vale, no, no ¿Qué he dicho? He's bad No tienen mucha idea ¡Ay, que se me está quedando el ratón! Vale, ojo, cuidado Eh, tú tío, o sea, por favor Vale, se me acaba de quedar pillado, ahora sí que sí Vale Eh, probablemente debería ya volverme a lo que viene siendo la base Estoy sin mana Estoy sin mana, realmente, sí Quiero decir, digamos que estoy sin mana Pero no, estoy sin mana, es un hecho Y probablemente pille contra este Anur ahora mismo Dado a que no tengo mana Me encanta el sálvate, en plan de... ¡No! Vale, están diciéndole a Ratatoskir que venga aquí a ayudarme No me quiere dejar solo Y eso es correcto, joder Eh, al fin y al cabo Eh, yo estoy aquí... Me he extrañado una... Me he extrañado ya una... Me he extrañado ya tres Lo cual es una locura Vale, yo tengo que volver a la base sí o sí Porque estoy sin mana Y tengo un montón de oro acumulado De, de... Pues haber matado a estos dos personajes Vale, lo he hecho muy mal Vale, eh, voy a tener que volver a la base Vale, ahora sí que me fío de dejar solo a esta... A esta Atenea Madre mía, estoy jugando... Yo creo que estoy haciendo mi mejor partida con... Con esta... Con Artemisa O sea, me voy a coger las bits más que nada Porque si no este... 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 Eh... Ares me puede tocar mucho, mucho la moral De momento Estamos ahí en mejores muertos, mejor oro, mejor daño Eh... Muy bien Esta Atenea está jugando también de la leche O sea... Hacía mucho que no me encontraba un support tan... Tan bueno Eh... Ayudando Y bueno, realmente tampoco es que yo juegue aquí un montón de... 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 ADC, ¿no? Pero... Desde luego... Vale, ok Va a venir a ayudarme Perfecto Vale, de momento no tengo mucha velocidad Ataque Preferí ir primero por el robo de vida Que me es necesario, vamos Eh... ¿Qué es lo que no me gusta de estar en esta fila En vez de... Yo normalmente juego con Hell en la solo Y... ¿Qué es lo que me gusta de esta fila con respecto a la otra? Vaya, he fallado ahí estarpitosamente Perfecto Ala Madre mía Eh... Pues nada, oye Esto es lo que pasa cuando... Estoy diciendo que el matchmaking es un poco... Pues sí La verdad es que sí Hay veces que... Últimamente además no sé qué pasa Que hay veces que me ponen con gente buenísima Mucho mejor que yo Y veces que me ponen con gente que... Que es muchísimo peor que yo No sé Si esta gente... Realmente, bueno He podido ver antes que ninguno de los dos tenía experiencia con su dios No tenían ninguna maestría Yo en cambio con... Con Artemisa tengo maestría 5 No es que la use mucho Pero realmente tengo muchísimas... Tengo muchas maestrías con ella, digamos Y eso es positivo De cara... Madre mía Muy bien Pues nada, oye O sea, es que básicamente... Vale Ojo porque están los dos ahora Y aunque estoy yo al... Al... Al nivel 8 Eh... Eh... Vale Ok Vale Va... Va por el... Va a hacer esto Voy a ayudarla Más que nada porque es robárselo a los enemigos Y eso siempre es positivo Lo he cogido Sí, lo he cogido Vale Ojo Tengo la ulti... Preparada Si me hace falta usarla No, ese muere antes de... De soltar la ulti... Madre mía Lo estoy petando muchísimo, eh Ah, mierda A ver si se acerca un poco Nada No se va a comer al cerdo ni de broma, ¿no? No, ahí no llego a Atenea Por Dios No me lo puedo creer Buf Vale Eh... Debería volver a la base Vale Eh... Mi plan de ahora mismo Es reventar la torre si puedo Vale Ya viene Ares por ahí Eh... No voy a poder reventar la torre Ya viene... Viene Bacassura incluso Así que yo me voy a retirar Porque viene también... Vale Ojo, cuidado con esto Vale No sé si le he alcanzado a Bacassura Más que nada porque me están dejando muy perjudicado Me va a matar Buf Vale Me voy a retirar más que nada Porque aquí Bueno, en cuanto entre alguien Se puede hinchar muchísimo A cargarse enemigos Eh... Más que nada porque Atenea Se queda un poquito Floja contra ellos Eh... Y... 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 Bueno, Atenea se va a retirar Me temo Muy bien No va nada mal la partida Eh... De 11 bajas que lleva el equipo Llevo yo 7 Lo cual es una auténtica burrada Eh... Imagino que en el minuto 10 Se rendirán Porque están pillando lo que no está escrito Eh... 12-2 Es una auténtica burrada Vale Ahora tengo que empezar a matar minions Para ir llenando esto de aquí El... El... Cantarete Dice... Dice Atenea que son muy malos Eh... No puedo otra cosa que darle la razón O eso nosotros somos muy buenos Cosa que dudo porque Como he dicho antes Y volveré a decir Y seguiré diciendo Yo... Eh... Con Artemisa No suelo jugar ni con Artemisa Ni como... Ni como ADC ¿No? Vale Sí, pues si me lo dices a mí Lo del Ultimate is Ready Hija Ya sabes que yo no me voy a poner ahí A atacarle Vale Está ahí Eh... Este hombre Vale Ya, ya, ya los he visto Uy, bueno A esta no A esta no la he visto A esta no la he visto No me puedo creer que se haya escapado El... Maldito león Vale De aquí tengo que retirarme No, no sé si lo voy a conseguir Desde luego No Probablemente Uh No sé ni como me he escapado Madre mía Uf, 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 uf Bueno, me retiro Lo han hecho muy bien Ahí tanto Ratatosker Que le he oído tirar la ulti Por ahí cerca Como Atenea Que se ha lanzado directamente A por ellos Para cubrirme De la retirada Más que nada porque Cuando me ha dicho Que venían enemigos a la izquierda Pensaba que hablaba De... De... De Anur Que acababa de llegar Y no pensaba que me estaba hablando De Isis Que me iba a hacer Un ataque sorpresa Masivo Madre mía 16-2 Eh, bueno 16-3 Ahora con esta muerte De Changa Como se llame No sé como se pronuncia Su nombre Vale Voy a hacer esto Vale Vale Eh... Anubis yo creo que está Muy bien Está muy fuerte Ahora mismo Y... Minuto y no se han rendido Todavía Yo prefiero Que no se rindan Evidentemente Prefiero que la partida Dure Lo que tenga que durar Y... Y bueno Estoy al nivel 11 Ellos están Los de mi fila Están al 6 y al 8 Y está A más nivel Este... El Ares Vale En la fila de la derecha Nos están dando un poquito Vamos a ver si Somos capaces De terminar Lo que viene siendo Esta fila Nada Este hombre está acabado Este hombre está acabadísimo No le doy Si le doy Y está acabado Vale Perfecto Llevo un... Un divino O sea Llevo una racha de nuevo Y sin morir Lo cual es una auténtica pasada Eh... Más que nada Me he hecho Digamos pocas De ese estilo Vale Perfecto Vamos a reventar esto rápidamente Ojo que viene Isis por detrás Vale Vale Bueno Isis me está silenciando todo el rato Lo que pasa es que Como... Como soy Artenista Tampoco Me hace Falta El... El hecho de tener No la doy No me lo puedo creer Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí No me lo puedo creer Es que estoy sin mana Y estoy sin bits Madre mía Madre mía No sé por qué He hecho caso a Atenea Me ha salido muy mal Porque es que no estaba dando A Isis Me da rabia Me da rabia Porque me han salido las cosas Muy muy mal Voy a empezar a coger Daño crítico Y vamos a empezar a hacer las cosas En plan En serie Bueno Realmente llevo Jugando en serie todo el rato ¿No? Como demuestran Los ataques Las habilidades Y tal Este momento que está haciendo Se está pasando por ahí En plan Como Pedro Por su casa Y... Y... Pues no sé Qué está haciendo exactamente Eh... Imagino que va a atacar A estos Está al nivel 11 Eh... Los de... Esta fila Están los dos Bastante bajos Espérate Espérate Necesito Necesito Esto ya Vale Efectivamente Loki Está atacando ahí Al... Está atacando Al... Al... Pues a la... A la izquierda Más que nada Porque ahora mismo Su fila más débil Eh... Probablemente la más fuerte Sea la... La derecha Porque está ahí Este Anubis Que está muy muy fuerte ¿No? ¿Cuánto lleva Anubis? Bueno Lleva 1-1 Con... Con Changa ¿No? Sí Bueno No está mal No está mal De momento La partida no va mal Vale Ojo Porque esta Isis Eh... Puede darnos el día Eh... Isis me imagino Que está allí Si está el 12 Y está en el medio Vale Ojo con este Anubis Que nos está haciendo Un poquito la vida imposible Aquí en la fila De la derecha Vale Perfecto Madre mía Ojo con esta Isis Eh... Vale Creo que voy a matar A Anubis Creo que puedo Creo que puedo Con Anubis Eh... Más que nada Porque si le engancho Desde detrás Le puedo tirar El cerdo Y demás Yo creo que puedo Matarlo No sé si me ha visto ¿No? No sé aquí Me acabo de cargar a alguien Debes ser Las raíces estas Que voy dejando por ahí Que no las uso mucho Porque se me olvida ponerlas Y he debido dejármelas Se las ha comido vacasura Escapándose de alguien Y... Y bueno Pues nada Ha muerto Vale Eh... ¿Dónde estás? Vale Eh... Voy a ir hacia la Hacia la línea De la derecha Iba Hacia la izquierda Perdón Iba a ir a ayudar a A este A... Vale Estoy diciendo Que me he llevado Una... Una... Le voy a decir Le voy a decir Que sí Que lo he visto No sé realmente Qué ha pasado O sea Yo estaba Por ahí Tranquilamente Y les he ayudado De manera indirecta Digamos Vale Eh... Ha muerto Este... Eh... Necesitaríamos Seríamos guardianes Yo creo Seríamos guardianes Más que nada Porque aunque yo Estoy poniendo trampas Y demás Vale Ojo Que se me ha chungao Eh... Vale Es que el problema Es que la línea De la izquierda Necesita ayuda A esta mujer Nada Se le va a escapar Cuidado 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 Es que siempre Se me escapan De la ulti Tío No me lo puedo creer Es acojonantemente Acojonante Ojo Isis Vale Perfecto Estáis Apillado Vale Ese Ese Ah Hijo de la Gran Bretaña Buf 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 Este Anubis Os he dicho Que nos iba a dar El día Eh Este Anubis Nos está dando El día Ah Bueno Este Este Anubis Debería caer Debería caer Debería caer Por favor Por favor No me lo puedo creer Perfecto Vale Vale Queda solo Atenea Si Changa va a ayudarla Por favor Changa Es que ellos Ya han reaparecido O sea La casura que acaba de morir Ya ha reaparecido Y nosotros en cambio Todavía no Eso es porque El juego Para equilibrar las cosas De alguna manera Lo que hace es Hace que el equipo Que va perdiendo Tenga tiempos De reaparición Mucho más 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 cortos Que el equipo Que va ganando Es una manera De De equilibrar La partida ¿No? O al menos Así lo creo yo ¿No? Más que nada Porque mi experiencia Me dice que las cosas Funcionan así Con Smite Y demás ¿No? Vale Ojo Cuidado Porque ellos Están vivos Bueno Estamos vivos Ya todos De nuestro equipo Me voy a cargar A estas arpías Necesitaría yo creo Más probabilidad De críticos Todavía no pego Muchos críticos A pesar de que la habilidad De De Atenea De Artemisa Me ayuda a Realizar más ataques críticos No estoy haciendo muchos críticos Y bueno Ahora en cuanto me compre Libra-morte Que tendré un 20% de posibilidades Y me empiece a comprar Rabia y demás Yo creo que Tengo posibilidades Vale A ver Ojo con este hombre Más que nada Le saco muchos niveles No creo que se la juegue Lo más mínimo Vale Nada Vale No se la va a jugar Lo más mínimo Como he dicho Lo malo es que He gastado la ulti Estaba ahí En medio de los minions Y no le he dado Vale Ahí está Este Anur Vale Es que se Es muy cobarde En cuanto ve Que las cosas Se le pueden torcer un poquito Se larga Vale He lanzado por ahí Una trampa Y he enganchado a alguien No se a quien Vale Este tío es muy pesado Vas a pillar Al final Es que No digas Que no te lo he avisado Vale Pero aquí ha muerto Alguien No se quien Vale Esa se va a pirar Voy a ayudar Con este Ares Está persiguiendo A Ratatosker Por todo el mapa Vale Por fin Vale Estaba Ares Detrás de De Ratatosker Y detrás de Ares Estaba Changa Sigiéndole todo el rato Así que nada Ha sido un poco Me ha parecido cómica La situación Vale Me quedan ya solo Tres Para llenar El guantalete este Si Deberíamos atacar Todos juntos Ya a partir de ahora Más que nada Porque bueno 32-15 Nos han empezado A Igualar un poco Las cosas Me ha sorprendido Porque normalmente Los cazadores Son buenos Digamos Empezada Viene entrada La partida Empiezan a Tener un poder Impresionante En cambio Yo he conseguido Mucho poder Desde el principio Digamos Vale La tenía hasta aquí Perfecto Vale Tengo el suficiente Robo de vida Como para pegarles Y que Y que Y recuperar Lo que ya me quitan Los enemigos De Vale Lo veis Este hombre No se la juega Ya un pelo Yo creo Que ya he aprendido La lección Vale Ojo Vale No me falla Ah joder Que rabia No 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 Pero Esta mujer Te lo juro Se le pira la olla De unas maneras Acojonantes Pero A donde vas A donde vas A donde vas Yo no te voy a seguir Tanto Hija mía Yo he cumplido Yo he cumplido Nuestro plan La cargamos a la torre Y yo he cumplido Van a venir por aquí Van a venir por aquí A ver Atenea hija mía Que van a venir por aquí Está poniendo nerviosa Esta mujer de verdad Por favor Para Venga pues nada Oye Por el fénix A tope Voy a pillar Lo sé que voy a pillar No me la estoy jugando Un pelo Estoy yendo Directo por el fénix Me olvido de Vale Si necesito escapar Tiro el cerdo Y ya está Pero a ver Por dios Esta mujer de verdad Que coño le pasa la cabeza Le dejes en paz A Nur Que nos van a atacar Por detrás Ay dios mío Me estoy poniendo nervioso Ay que no Que miren por delante Vale Si tuviera críticos Esta Isis Estaba acabadísima Más de lo que está ya A ver Ojo porque está intentando Hacernos el lío yo creo Vine por acá Se va por allá Vale Perfecto La ha matado Vale Ehm Que coño estoy haciendo aquí Vale Ojo cuidado con este hombre Que como me enganche Me engancha Evidentemente Como me enganche Me engancha A ver Ojo cuidado Me quiero ir Atenea Por favor Déjame irme Esta mujer Hace las cosas muy raras Y no me deja hacer las cosas Como a mí me gustan Eh vale Me voy a ir a por el Buffo No No me voy a ir a por el buffo Me voy a pirar Vale Está Loki peleándose Con la furia de oro Él solo Y se la ha cargado Muy bien Muy buen trabajo Loki Eh Madre mía Me está gustando muchísimo Esta partida Y eso que llevo ya un rato Sin matar a nadie Y Loki me ha ganado Bueno Atenea Y Loki llevan también 10 muertes cada uno Yo que estaba diciendo Madre mía Estoy aquí de pro player No sé qué Pero no O sea No solo no soy el que más ha matado Sino que O sea Tenemos aquí tanto a Atenea Como a Loki Muy muy agresiva Esta Atenea Muy bien Muy bien Hemos tenido suerte Con el support En esta partida Normalmente no tengo tanta suerte Vale Eh Vamos a ir a por este anullo Creo Bueno Eso si me lo deja Atenea Me parece que no me lo va a dejar Por favor Por favor Te mueres Perfecto Vale Habría que atacar otras filas Me temo ¿No? Vamos a ayudar ahora a la izquierda Vale Me ha dejado vendidísimo Atenea Se ha ido de un lado a otro del mapa Con su ulti Vale Ojo Vacasura Se está intentando escapar Yo creo Nada No me le va a jugar Ni un pelo Atenea Se la juega O sea A esta mujer Le da igual todo Ojo que se está Teletransportando a alguien A la torre Anubis 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 He dicho Flipas Vale Perfecto Ahí Anubis Ha caído Y eso que se acaba De teletransportar El pobre hombre Ha llegado Y ha muerto Perfecto Ya hemos derribado Esta torre Está Loki en el medio Yo creo que la derribará el solo O podrá el solo Más que nada Porque están Los enemigos Entre defendiendo La otra El otro lado Que lo tienen abierto Este que estamos atacándolo Al mismo tiempo Yo creo que Si Loki Pero la torre primero Hijo mío Alma de cántaro A ver Loki Que voy a ayudarte Petardo Vale Vamos a pegarle Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien A ver Viene por aquí Isis Vale Perfecto No he podido Ralentizarla Se va a curar ahora Con su ulti Ojo Ratatosky Que está por aquí arriba Está intentando hacer Un Un gankeo guay Ay Ay Que me curten 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 De anubis De anubis Voy a usar mi cerdo Para ayudar Vale Mi cerdo Está por aquí Ayudando Por favor Mi cerdo ¿Dónde estás? Ay Dios mío Me están poniendo nervioso La marea de minions El bicho que me da La sensación de que no le quito vida Vale Perfecto Perfecto Esto lo tenemos Esto lo tenemos Esto lo tenemos Madre mía Que partidaza Estoy súper contento La verdad es que ha sido una partida Súper 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 Intensa Bueno Ha durado 23 minutos Evidentemente Ha sido una partida Muy 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 larga Bueno Larga Las he tenido peores Pero la verdad es que estoy muy 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 contento Con esta partida ¿No? Así que Nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que así Puedes darle a like Suscribiros Si aún no lo habéis hecho Y bueno Pues dicho esto Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima